Y Quito Mariano iba a ser recordado por todos los cordobeses como un cura distinto. Porque en verdad era el cura distinto, era el cura distinto. Era el cura que quería que te casara porque sabía que él antes se dateaba, de cómo se había conocido la pareja para después, en el momento que te estaba casando. Contaba algunas cosas que lo hacía muchísimo más ameno a todo, muchísimo más ameno. Era un tipo de muchísimo humor. Señor, nosotros aquí tuvimos la gran suerte de compartir con él mucho tiempo. Toda la semana nos encontrábamos porque él era el encargado de dar las buenas noches del Padre Mariani, que las hacía acá en Canal 10. Y la grabábamos a la tarde, ¿no? Se grababa a la tarde. Cada vez que venía Quito, venía para grabar, venía con su boinita y siempre traía un chiste bajo la manga a todos los cámaras. Hola, muchachos. Era tan agradable poder estar con él. Tan, tan buen sentido. La palabra justa, además la palabra justa, bueno, le pasaba a todos, ¿no? Bueno, en el caso nuestro, nosotros bautizamos a Nico, al más grande, 21 años tiene Nico, por eso se me caían unas lágrimas recién, porque uno recuerda también las palabras en ese momento que cuando uno es joven, primerizo, bueno, son las palabras adecuadas, digo, me estás diciendo lo que quiero escuchar. Exacto. Que rompió un sistema también, que se salió del sistema con sus tapujos y todo lo que eso trajo aparejado. Hizo lo que quiso, decía su sobrina. Bueno, es que realmente, y se levantó contra quienes se quiso levantar también, contra muchas estructuras muy arraigadas de la iglesia. Y eso es lo que lo hizo un cura distinto. Distinto hasta que no es normal ver a un cura bailando en un programa de televisión, como pasó aquí. Y Quito era materia dispuesta justamente para eso, donde había que llevar alegría, donde había que llevar una danza. Me acuerdo que siempre nos abrazábamos, negrita, y te saludaba siempre tan cálidamente. Este hermoso, hermosa, hermosa persona, el gran Quito. Se lo va a extrañar. Claro, claro, la cripta no es la cripta, ya sin él. Cómo son estas personas que dejan huella y un buen recuerdo. Es lo que más le podemos pedir a la vida, ¿no? Que se nos recuerde bien. Pero para eso hay que ser coherente entre lo que se dice y lo que se hace. No se sabe, ¿verdad? Donde la sobrina recién decía, ¿no? Dicen que no lo pueden velar. No, por cuestiones de protocolo, evidentemente. Está bien, pero no fue por COVID que murió. No fue por COVID, pero bueno, estaban pensando también en armar una caravana. Bueno, estaban en toda esta cuestión de tramiteríos y cuestiones obviamente administrativas que hay que llevar adelante. Pero bueno, decía que quería ser cremado, Quito, y esparcir sus cenizas allí en el campo scout. En el campo scout. Sus deseos serán cumplidos, por supuesto. Así será, así será. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!